Música Tenemos esta casa de renta Esta casa es cuatro cuartos, dos baños Una casa muy bonita Tiene todos los centros domésticos Tiene la nevera, el fogón, el microondas, el lavaplatos Tiene agua de la ciudad Hay que pagar agua de la ciudad Esta agua es agua de la ciudad Hay que pagar 30 pesos A media agua de la ciudad A media agua de la ciudad Pues totalmente limpia Tiene... Esta casa tiene destructor de desperdicios Motor con destructor de desperdicios Piso de baldosa Tiene todos los galonetes Tiene sala comedor cocina De 1,600 a 1,700 pies cuadrados Tiene un patio gigantesco Donde usted puede hacer una piscina De esas prefabricadas Un cuarto de acre Está totalmente en una esquina Está totalmente en una esquina Tiene como 8 ventiladores Esta es la pieza principal Tiene una vista muy bonita Esto queda cerca Esto queda cerca a un todo dólar Cerca a los colegios Están 10 minutos Está a 10 minutos del downtown de Mijay De todos los negocios Este es el... El closet de la ropa Este es el closet Se puede entrar caminando Este es el closet de la ropa Se puede entrar caminando Se puede entrar a este closet Tiene todas las piezas Tiene ventilador Este es el baño principal De la pieza principal Tiene su sanitario Tiene su closet aquí Tiene agua en la ciudad La ducha El lavamanos El lavamanos El lavamanos Aquí vamos para la... Tiene su closet para... Para la comida Un closet gigantesco para comprar la comida Tiene zona de... Lavadora y secadora O sea una para la ropa ¿Quién puede constar la lavadora y secadora? Tiene garaje para dos carros Completamente... Garaje eléctrico Tiene aquí para guardar cosas Un... Un... Una cosa ahí para guardar cosas Tiene aire acondicionado central Tiene el calentador del agua Está en una zona muy bonita Muy tranquila Muy segura De lijar Este es la casa Es una casa... Es una casa... Un huevo Es la... Es una... Es una casa que me te mezclan Es la parte de atrás Y el gallo y el colombiano secundado Recoge tres veces la basura Esta es la Londres Con la colección para lavadora secadora Con la colección para lavadora secadora Lavadora secadora Lo mostramos en la casa Piso de cerámica Aquí vamos a ver las tres piezas Ya sabemos la pieza principal Más tres piezas más Esta es la primera pieza Con vista a la... Al lote de un cuarto de acre Aquí me da pieza con su luz Con su ventilador Y con su clóset Este es otro clóset De ropa Este es la... Tercera pieza La otra casa Con el clóset Con el ventilador Con el ventilador Con la luz Con detectores de... De huomo y fuego Y este es el... Cuarto... 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 Con su clóset Con su ventana con su ventilador, con todo completo, cuatro cuartos, dos baños, dos garajes, cerca a una escuela grandísima, cerca a los centros comerciales, cerca a 10 minutos del downtown de la ciudad, esta casa se renta por 1.200 dólares mensuales con contrato a un año de la salida de la casa. Una entrada privada de la casa, tiene aire con iluminador central, tiene agua en la ciudad, tiene detectores de fuego iluminador, tenía alarma, toda la casa tiene alarma. Y a mi hacer un parámetro, 2.39, 6.45, 60, 17, muchas gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.